Tu amor, que es mi cariño, por favor, te voy a llorar, a todos nos van a llegar. Ya te agraste, por tu cual están las paradas Cuando pareja, cuando pareja, todo es, todo te asumirá Ya no duele, oh Dios, la parada Sin tus caricias, hay que hacerse al, te inscribes a nadie más Y aunque te amo, con fortuna, ya no puedo Malo, malegra, eres la reja de un ser Quiero ser libre de mi vida, ay, que ya quiero Dios, dame fuerza, que estoy corriendo, por ello a buscar Si agarraste, por tu cuenta, me agarraste Amén Amén